¿Qué no quieres decir de mi amor? No quería tu intención Jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que puso el temblor Y antes de decir la frase que me hizo ser mi cariño Desde que con tu suéter quitarás el frío de mi joven edad Antes de robarte un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora que aún estoy a tiempo que pueda escapar Te vas a soltar mi mano para que yo ahora sea mi libertad Dime quién me dio el derecho de tomar café y quererme salvar No puedes hacer más daño Y si estoy contigo es que yo quiero estar Y no querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar Me querías matar Me querías matar Me querías guitarra Me querías matar 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 Me recognise Me quitar Me harás Es mi amor Se siente siempre con esta canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nervioso y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiarme rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que ahora estoy a tiempo porque puedo escapar Me vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomarte a peso y quererme salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que no quiero estar Y no querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Ay ¿Y tú crees que esta vaina se va a quedar así?